y como él hay muchos perritos en la calle que no entienden por qué están así en estas condiciones con frío con hambre y con miedo solos espero que si tú ves este vídeo y te gusta defender los animales lo compartas con todo el mundo ah ahí viene otro Gracias. 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 Hubo unos que quisieron un poco más. Gracias. 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 No quiso pero llegó otro amiguito que con gusto disfrutó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.